Hoy vamos a hablar del diminutivo cito y cita. Escoja entre las dos cuál sería la correcta. La correcta es... esta. Y les voy a explicar por qué. La norma dice, todos los diminutivos terminados en cito y en cita son con c. Excepto en las palabras que terminan en las sílabas sa y son. Ejemplo, mesa. Diminutivo de mesa, mesita. Conservo la S de esta sílaba. Paso. Diminutivo de paso, pasito. Conservo la S de la sílaba son de la palabra paso. Ahora, ¿qué pasa con la palabra mes? Mes es una palabra que está en singular. Voy a escribir meses para decir dos meses. Y esto está correcto porque la palabra en singular termina con S. Simplemente se la conservo para escribir su plural. Pero, como voy a hacer la versión diminutiva de la palabra mes o meses, y la norma dice que todo cito y cita termina con C, pues aquí también se cumple la norma. Así quedaría mesecitos según la norma, con C. Ahora veamos otros ejemplos. ¿Cuál sería el diminutivo de la palabra pez? Pececito. ¿Y cuál sería su escritura? Su escritura sería todo con C. Y aquí hay una doble explicación. Primera explicación. Todas las palabras terminadas en Z. Cuando se pluraliza, la Z cambia a C. Por ejemplo, pez, peces, luz, luz, luces. El diminutivo sería... Estas son de las palabras más difíciles de escribir porque las normas no son de fácil aprendizaje, pero hoy se la aprendieron. Veamos otros ejemplos. Veamos la palabra abracito. Abracito es el diminutivo de abrazo. Entonces, la Z se cambia a C. Quedando abracito. Ahora ustedes van a desarrollar la siguiente tarea. Van a escribir en diminutivo las siguientes palabras. Recuerden aplicar la norma en estas palabras para convertirlas en diminutivo. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a desarrollarla. Rincón. Rinconcito. Y se elimina la tilde de la O porque ahora el acento está en C. Rinconcito. Diminutivo de lazo. Lacito. Pero recuerden que no puedo escribir ZI. La Z cambia a C. Lacito. Peso. Besito. Y sí voy a conservar la S de la sílaba SO porque la norma dice que si la sílaba es SA o SO terminado con S se conserva la S. Cancioncita. Y lo mismo se elimina la tilde de canción porque el acento va a estar en C. Cruz. Terminado en Z. Crucecita. Arroz. Arrocito. Arrocito. Cabeza. Cabecita. Amor. Amorcito. Brazo. Bracito. Y panza. Pancita. Porque no puedo poner ZI cambia a CI. Los felicito por su interés en aprender cada día más de nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. Música Música Gracias por ver el video.